Hace un par de meses, en este canal, denuncié esto. Cuando llegan los chinos, lo que hacen es que hace una repotenciación de la línea, se cambia todo el cableado, que va alimentando el tercer riel, para que este cableado pueda recibir más corriente, porque iba a subir la potencia. En tanto, no iban a subir el voltaje, el voltaje iba a quedar en 800 volt, entonces lo que hacen a los CCR, los degradan, para que puedan funcionar a 800 volt. El problema es que la repotenciación necesitaba un cambio de las plantas transformadoras, de lo que sería la red eléctrica, de Denor, que eso nunca se hizo. Es decir, los transformadores estaban preparados para seguir trabajando a los 4000 watts y ahora íbamos a tener un consumo de 5000 watts. Esa situación se fue agravando con el tiempo, al tener un índice FI más elevado, los transformadores se fueron degradando y fueron rindiendo cada vez peor. Y lo que pasó es que durante el último tiempo esa situación llegó a un límite. Ya el año pasado, los valores de tensión en la línea dejaron de ser estables. Aparte, como es de corriente continua, hay subestaciones rectificadoras por todos lados, son como 15 subestaciones rectificadoras. En su momento eran menos, pero bueno, con la llegada de los chinos se agregaron más para poder mantener un nivel de estabilidad de tensión en toda la línea, porque si no iba a ser muy variable. Lo que fue pasando, bueno, estos transformadores de línea se fueron degradando, llegaron a un mal rendimiento. El año pasado llegaron a una situación límite ya, donde en la línea los valores de tensión fluctuaban mucho. Y los chinos tienen dentro de unos equipos convertidores, unos fusiles, en realidad no son fusiles mecánicos, sino que son como unas técnicas de protección. Que cuando la tensión que ingresa por el patín del tercer riel es menor a los 400 volts, estos se abren para poder proteger a los transformadores. ¿Por qué? Porque los motores eléctricos trabajan con corriente alterna. Y como la línea entrega a los 800 de continua pasa por un jumper y de ahí pasa a un transformador para poder entregar la energía a los motores. Es más complejo en realidad, pero bueno. ¿Qué pasa? Los motores siempre van a consumir, vamos a decir, 5000 watts. Entonces, por cómo funcionan los transformadores, siempre la potencia entrada es igual a la potencia salida. Entonces, esto es más algo técnico, pero es ley de ohm. Si nosotros bajamos, la potencia es el producto entre la intensidad y la tensión. Si vos bajas la tensión para mantener la misma potencia, lo que ocurre es que sube la intensidad. Y al subir la intensidad de corriente, ésta se disparaba. De 4000 A podía llegar a pasar a, no sé, 6000, 7000. Y eso puede fundir los motores. Entonces, por eso está este sistema de protección. La línea Mitre se encuentra en un momento sumamente delicado debido a su situación actual a nivel material rodante. Porque cuando pensábamos que los problemas de robo de cables y los golpes de tensión que sufrían los CSR Mitsubishi iban a ser demasiados, para todo lo que tiene que ver con la maquinaria de la infraestructura ferroviaria de esa línea, nos encontramos con un problema mucho más grande. El ATS. Sean bienvenidos una vez más al canal. Si te gustan esta clase de videos, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita para así poder ser muchos más. Y no, no es que el ATS signifique un problema para la línea Mitre. De hecho, todo lo contrario. El ATS mejora muchísimo lo que tiene que ver con el señalamiento a nivel mundial. Esto no se da solamente en Argentina, sino también en el resto del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando el ATS funciona mal o directamente no funciona? Ustedes saben, debido al último video que denuncié hace ya unos meses, que un trabajador de la línea Mitre me viene contando cuáles son los problemas de operación de esa línea. Y cómo está mal influyendo la falta de inversión por parte de trenes argentinos operaciones. Es decir, desoffce en el día a día de la línea Mitre. Me dijo, escuchate esto que se comenta en la radio de la misma línea. Y cuando yo lo escuché, no lo podía creer. Ahora quiero que ustedes mismos sean testigos de lo que van a escuchar. Este es un audio de las operaciones de la línea Mitre. Y de cómo el ATS está generando problemas debido a que todo lo atan con alambre. Sí, el MIS para volver a resetear. ¿Ahora estás inserciendo ahí en plataforma de litre? Sí, cero. ¿Control, Ivo, para control? ¿Te tomaste ahí también lo de la ATS? Sí, 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 sí. ¿Toma el ATS también? ¿Control, Ivo, para control? Sí, a control, ¿te toman el poquito? Sí, ahí modulale al 3350. Ahí, por el momento, está sin tensión. Ahí tenía problemas con el ATS. ¿3350 para depósito de NOA? Permiso, permiso. Maldonado para máquina liviana 8025. Si estamos listos, compañeros, transponer ahí la O5 peligro con precaución en zona de cambio. Considerando mi principiante conocimiento respecto de ingeniería ferroviaria y que mi especialidad va más por el lado de la política pública y el desarrollo, me puse a conversar con nuestro trabajador del Mitre. Y les voy a leer qué es lo que estuvimos conversando. ¿Qué grave? O sea que, básicamente, las fallas en el ATS del Mitre hace que les sale la tensión a los receptores de energía del tercer riel de los ESR? No, son dos problemas independientes. Los tiempos entre cabeceras del Mitre empeoraron desde que se instaló el ATS porque el sistema de señalamiento está destruido. Todas las señales automáticas están en amarillo, precaución, en vez de a vía libre. Y el ATS, al pasar por una señal a precaución, te limita a 45 kilómetros por hora. Por otro lado, están las señales manuales que no funcionan. Hace más de un mes, las señales de la estación Porredón están apagadas por robo de cable. El ATS las interpreta como peligro y da la velocidad más restrictiva. Entonces, entre Porredón y Miguelete, los trenes van a 15 kilómetros por hora. Habiéndole comentado esto, le pido que me mande un audio respecto a esta situación y que me lo detalle mejor para ustedes. A lo que me manda esto. Mira, un poquito de contexto. Antes de que empiece ese audio. Yo me puse en el que está entre libertado y de voto. Antes de que empiece ese audio, un conductor reporta que se había accionado el ATS. El ATS viene fallando constantemente. No da resultado. Incluso hasta los videos propios de la empresa se ve como falla. Ahora tiene un marco en un momento. Y después, actos y yo se queda sin tensión. Es el primero que se queda sin tensión. Y bueno, ahí se escucha un poquito la interacción con Control-Livo. Control-Livo son los que manejan las tomas del tercer riel de toda la línea. Frente a esto que me detalla, le pido por favor que me pase efectivamente el video que él comenta donde el ATS hace que se reduzca notablemente la velocidad y empiece a pegar sin bronazos el CSR. Y efectivamente lo podemos comprobar. Miren como el ATS termina accionando su sistema para que la velocidad se tenga que reducir de manera drástica. La verdad es que estaba completamente anonadado. El ATS data del año 2017 cuando se comenzó a instalar en la línea Mitre. Entonces la verdad que me parecía completamente raro. Digo, ¿cómo puede ser que un ATS, que un sistema de seguridad muy seguro a nivel mundial, que se implementa en diferentes líneas de subte también, y que se instala justamente debido a su altísimo nivel de seguridad a nivel mundial, pueda llegar a fallar de esta forma? Porque es lo que yo siempre digo, en caso de que falle el ATS, lo detecta la máquina automáticamente. Entonces eso hace que el riesgo humano cada vez sea menor. Pero el ATS está justamente para acompañar ese ritmo humano, no para limitarlo. ¿Cómo puede ser que un sistema tan moderno, y que hace muy poco tiempo, se instaló en la línea Mitre, ya esté dando fallas? Y escuchen lo que nos dice nuestro amigo trabajador del Mitre, porque no lo van a poder creer. Es realmente un escándalo. Se los dejo a continuación. Bueno, el principal problema que tiene ATS, el sistema funciona bien, como ya se implementó, no es muy complejo, se funciona con unas balizas que están instaladas en la vía, y las mismas según la posición de la señal, y entre unos contactos que están instaladas en las cadenas de señales, se energizan, y emiten una onda electromagnética a una determinada frecuencia, ¿no? Lo que pasa es que el señalamiento está mal, es decir, en el Mitre existe un señalamiento aún mecánico, que se combinan con elementos eléctricos, para poder mantener el sistema antiguo y combinarlo con lo moderno, y bueno, eso no ha resultado. A eso sumado los intensos robos de cables que hay, que generan que las señales no funcionen, o se roban los cables de circuito de vía, entonces, en los sectores donde hay señales automáticas, al robarse los cables de circuito de vía, el sistema, las toma, en su posición más restrictiva, que sería peligro, entonces en todos estos casos, el conductor para transponer, tiene que confirmar que va a pasar una señal a peligro, en el sistema ATS, y esto lo que hace es limitarle la velocidad, a 15 kilómetros por hora del tren, hasta la próxima señal, y hay veces que las próximas señales, en el caso de hace dos meses, que la señal de salida de Pueyrredón, por vía 1, no funciona, y esa señal, la próxima señal la tiene, a casi un kilómetro y medio, que es la entrada de Miguel Este, después, bueno, por otro lado, hay señales automáticas, que quizás la bobina de la TSE, no la encuentra, entonces quizás la señal está a peligro, pero la TSE, lo toma como si estuviese a vía libre, o que la señal está a vía libre, la TSE lo toma como a peligro, y hace un accionamiento, de los frenos de emergencia, lo cual es perjuicio a los pasajeros, porque es un tono muy brusco, así que bueno, nada, es más o menos lo que se está viendo, por estos momentos. Al problema del robo de cables, se le suma esto ahora, a la línea Mitre, realmente es un escándalo, que una línea tan buena, como lo era en su momento, para el año 2015, 2016, hoy esté pasando, por esta situación, ¿no les da vergüenza, que muestren por todo lo alto, como ustedes instalan el ATS, primero que ya está instalado, y segundo que lo que hacen, es atarlo con alambre, con un sistema que ya existía, son un desastre, y eso que no me metí, con los servicios de larga distancia, porque cada vez, los están cancelando más. Si te gustó este video, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita, y nos vemos la próxima con más. Les mando un saludo muy grande. Chau.